¿Cómo es posible desde un punto de vista, desde un punto de vista neurocientífico, psicológico y neurocientífico, que un maltratador perciba como adecuado su comportamiento respecto a la mujer? Claro, intentar entender esto es como subir un peldaño más en la investigación y es como meternos en un campo de valores, meternos en el campo de los valores éticos, valores morales, que es una cosa también muy novedosa que se está mirando ahora. Por tanto, lo que hemos hecho es iniciar una línea de investigación de cómo es posible o cómo los valores morales de un maltratador le permiten comportarse de esa manera con una mujer víctima. El problema de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia está demostrado que tiene múltiples factores que están influyendo y que están empujando a que la violencia exista y se mantenga en el tiempo en distintas sociedades, distintas culturas, distintas clases sociales. Entonces, desde ese punto de vista multifactorial, hemos visto que, por un lado, es interesante trabajar con las mujeres víctimas y supervivientes de violencia, pero también un campo poco estudiado es qué mueve al maltratador o cuál es el funcionamiento cognitivo del maltratador y que también influye en que esa violencia se cometa. La violencia de género es una vulneración de los derechos de la mujer que tiene dimensiones de pandemia global. En España, una de cada diez mujeres son víctimas de violencia de género. A pesar de la promulgación de la Ley Integral en el año 2004, la situación, lejos de mejorar, se mantiene e incluso está empeorando. Con el objetivo de aportar soluciones y una nueva perspectiva al problema, un grupo de investigadores del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, un espacio de referencia nacional adscrito a la Universidad de Granada, trabaja en un ambicioso programa que aborda la violencia de género a través de la neurociencia. Además de indagar en las secuelas neuropsicológicas de las mujeres víctimas de malos tratos, este equipo también estudia cómo funciona la mente del maltratador, un enfoque pionero que ayuda a comprender el problema y aportar mejoras a las terapias y programas de prevención. Detrás de un maltratador hay varios modelos teóricos que están intentando explicar por qué, desde pautas de crianza, hasta haber observado violencia, hasta características de personalidad, hasta valores culturales, bueno, pues, vivimos en una sociedad machista, etcétera. Todos esos son modelos que siempre se han estado manejando y es cierto que cada uno de ellos tiene su parte de verdad y cada uno de ellos tiene un porcentaje de explicación del comportamiento del maltratador, pero ninguno de ellos es suficiente para explicar realmente todo lo que ocurre en la violencia de género y en el maltrato. Lo que nosotros queremos es aportar como una perspectiva un poco diferente y decir, bueno, si todo lo que se está hasta ahora conociendo de un maltratador no nos está permitiendo reducir el problema, es porque todavía nos queda saber más de qué pasa con la violencia de género. Y vamos a aportar una perspectiva diferente que nunca se había mirado, las características psicológicas desde un punto de vista neurocientífico. Vale, Carlos, ¿todo bien? De acuerdo, ok. Vale, mira, vamos a empezar el experimento, ¿vale? De acuerdo. Bueno, en los próximos minutos van a aparecer una imagen en la pantalla. Es muy importante que estés atentos a ella y que intentes mover la cabeza lo menos posible, ¿de acuerdo? De acuerdo. Comenzamos. Nuestro objetivo era observar en el cerebro de los maltratadores o de las personas que están condenadas por violencia de género qué áreas se activan cuando observan imágenes de violencia de género en comparación con imágenes de violencia general. Porque lo que queríamos ver es si realmente la violencia de género tiene un procesamiento cerebral distinto que otro tipo de violencia, lo cual indicaría que la violencia de género es algo especial dentro de todos los tipos de violencia. Nosotros colocamos a los participantes dentro de la resonancia y mediante una pantalla le proyectamos imágenes. Entonces, durante el tiempo que están observando esas imágenes nosotros estamos recogiendo imágenes también de su cerebro en tiempo real. Aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen del cerebro. Aquí simplemente se observa un volumen cerebral, es decir, un cerebro. Lo que hacemos es tomar una imagen como esta cada dos segundos. De ese modo podemos estimar qué pasa en el cerebro durante la visualización de imágenes de violencia de género o imágenes de violencia general o imágenes neutras. Nosotros no pretendemos investigar si el cerebro está dañado, si el rendimiento neuropsicológico está dañado. La perspectiva de inicio es que el cerebro de los maltratadores funciona perfectamente. Con este proyecto realmente intentamos contestar varias preguntas, ¿vale? Pero una de las primeras preguntas que necesitábamos contestar era si los maltratadores son delincuentes como cualquier otro delincuente, solo que cometen un tipo de violencia circunstancial donde les resulta más fácil o realmente estamos hablando de un tipo de delito diferente. Pues mira, aquí vemos las áreas que se activan más cuando los maltratadores y los otros delincuentes están observando imágenes de violencia de género. Y en realidad, aunque las dos imágenes parecen muy parecidas, porque en general las áreas visuales en los dos casos están muy activadas, también algunas zonas frontales. Hemos encontrado que en el grupo de maltratadores hay unas determinadas zonas del cerebro que están más activas cuando ven imágenes de violencia de género. Y lo bueno de nuestros resultados es que todas las regiones que nos han aparecido en los resultados forman una red que hoy en día se está estudiando mucho, que se llama la red cerebral por defecto. Entonces esos resultados son bastante consistentes y nos dan mucha tranquilidad con respecto a que lo que hemos encontrado tiene un sentido. Nuestro objetivo siempre va a ser el intentar conocer mejor a la población que ha sido condenada por violencia de género para en un futuro poder aportar esta información a las terapias o las intervenciones que se realizan. Y sobre todo también a la prevención. Aquí tenemos ya los resultados de las tareas. Esta es la tarea de impulsividad. Fíjate, lo que ha salido es que los maltratadores comparados con otros delincuentes son menos impulsivos. ¿Vale? Sí. Y sin embargo, en la tarea de flexibilidad lo que sale es que los maltratadores comparados con otros delincuentes son más inflexibles. Más inflexibles, claro. ¿Qué te parece? Cuando se habla de este tema se cree que son actos de violencia por haber perdido el control. Bueno, una situación de interacción con su pareja pierden el control y cometen el acto violento. Sin embargo, nuestros resultados están indicando que no, que el control lo tienen, que realmente son personas que pueden inhibir su comportamiento, son poco impulsivos, pero sin embargo, sí son muy inflexibles. Un hombre que decide ejercer la violencia es porque se posiciona ante las referencias culturales, la adopta y la desarrolla. Y la desarrolla poco a poco. No es que pierda el control y se vea de repente ante su mujer maltratándola, sino que previamente la ha aislado, previamente la ha controlado, previamente la ha cuestionado, previamente la ha separado de sus fuentes de apoyo externas y conforme ha ido controlándola ha ido ejerciendo más mecanismos de control. Y además dirige los golpes, conforme va aprendiendo a agredir, dirige los golpes a la cabeza y al tronco porque la ropa y el cabello evita que la mujer sea identificada como una víctima porque cubren las lesiones que produce. Luego demuestra manipulación, demuestra conciencia, demuestra voluntad, demuestra control, demuestra que es algo que él quiere hacer. ¿Preparada? Sí. Bien. Pues tiramos esto un poco a la pierna para que vamos a pasar ahora. Además tenemos una línea que es una línea importante que estamos intentando ver qué factores influyen en la reincidencia en el maltrato. Está comprobado que hay unos índices de reincidencia altísimos. Entonces es un estudio pionero que se está llevando a cabo en toda Andalucía, en la cual estamos evaluando a 1.600 maltratadores. Y la idea es ver el rendimiento neuropsicológico ahora, pero también ver qué ocurre dentro de un año, qué ocurre dentro de dos años, dónde están, han vuelto a reincidir y cuáles son y qué perfil concreto tienen los hombres que han reincidido. Actualmente se trabaja en la rehabilitación de los mismos. Hay unos programas de tratamiento para hombres maltratadores, pero, sin embargo, algunos de ellos, sabemos que después de seguir esos tratamientos, pueden llegar a reincidir. Si conocemos mejor este perfil, podemos aportar una línea también para prevenir que ese hombre reincida. Cuando hay una identidad que se desarrolla sobre una serie de referencias que hacen que los hombres crean que tienen que ocupar una posición de poder, de control, de dominio, de decisión dentro de la relación de pareja, pues, al final, eso se traduce en una conducta social y un refuerzo educacional. Entonces, el hombre cree y lleva a entender que el uso de la violencia es un instrumento legítimo para corregir aquello que se considera que sea desviado de lo que debe ser la relación habitual de pareja o para castigar cuando esa desviación ha tenido un resultado no deseado. Entonces, es una construcción cultural. No es algo genético, no es algo biológico, no es algo que esté en determinados hombres, sino que es un mensaje social y cultural y, como todo lo social y cultural, hay quien lo interioriza de una forma y luego lo aplica y hay quien renuncia a ese mensaje. ¿Cómo es posible, desde un punto de vista neurocientífico, psicológico y neurocientífico, que un maltratador perciba como adecuado su comportamiento respecto a la mujer? Claro, intentar entender esto es como subir un peldaño más en la investigación y es como meternos en un campo de valores, meternos en el campo de los valores éticos, valores morales, que es una cosa también muy novedosa que se está mirando ahora. Por tanto, lo que hemos hecho es iniciar una línea de investigación de cómo es posible o cómo los valores morales de un maltratador le permiten comportarse de esa manera con una mujer víctima. Si llegamos a conocer un perfil neuropsicológico concreto, podemos irnos hacia atrás y podemos trabajar en programas preventivos, por ejemplo, en los centros escolares, en los cuales se fomente la flexibilidad cognitiva y algunas habilidades que pueden ser muy interesantes, trabajarlas desde pequeños. En paralelo, evidentemente, a todo el trabajo que se está haciendo estupendamente con el tema de la igualdad de género. Eso no existía. Trabajar desde la base, visibilizando el problema y modificando los roles de género, es clave para construir un futuro sin violencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la violencia de género entre adolescentes es cada vez más preocupante y no deja de aumentar. Consciente de su función pública y social, el Archivo Histórico Provincial de Córdoba ha encontrado entre sus legajos una valiosa fuente de información sobre el pasado de nuestra sociedad patriarcal y machista. Con un poco de ingenio, sus archiveros han logrado convertir la historia en un arma para luchar contra la violencia de género en las generaciones futuras. La violencia de género era algo habitual, que el marido estaba en su derecho y en su deber de indicar a la mujer cuál era su camino, su deber. Y si necesitaba emplear la violencia, pues la empleaba, que no pasaba nada. Solo en los casos extremos en que le pegaba demasiado o que es que había peligro de muerte, había pleitos de este tipo o en otros que le conceden el divorcio por peligro de muerte. Pues este sería un auto de oficio. El auto de oficio era en parte de la denuncia anónima de un vecino y se le dio noticia al corregidor. Aquí dice textualmente Cristóbal de Porras, vecino de esta villa, le da mala vida a doña Luisa de Casasola, su mujer maltratándola, así de obra como de palabra. Lo normal es que la mujer viviera sumisa y a no ser que sean mujeres con mucho dinero, casi nobles, nunca las vemos tratar en su nombre, firmar nada en su nombre y prácticamente hacer uso de sus derechos. Los mayores patrimonios de la mujer eran, sobre todo a la hora de casarse, eran dos. Tener una buena dote y ser casta y pura. Una mujer que ya hubiese tenido un novio, alguna relación, difícilmente se podía casar. Es más, hay algunos pleitos de violadores que lo que hacen es pagarle a la mujer una dote elevada para que se puedan casar. Porque eso, una mujer violada, ya nadie quedaría a casarse con ella. La honra del hombre dependía mucho de la mujer, que fuera religiosa, recatada, sumisa. La idea tradicional de ser hombre bajo la idea de no ser mujer, que es la idea tradicional del machismo y la figura identitaria del hombre, se rompe. Porque la idea de que ser hombre no ser mujer, que nos transmiten desde pequeñitos, los niños no lloran, los niños no juegan con muñecas, los niños no juegan a la cocinica, los niños no se dicen de rosa, todo eso te va configurando una personalidad que además ahora se está viendo cuestionada. Porque el gran cambio social, la gran transformación se está produciendo no porque la sociedad en abstracto y los hombres estén cambiando, sino porque están cambiando las mujeres. Y lo están haciendo en el sentido de romper con los límites y de abordar espacios, tiempos y funciones que tradicionalmente eran vinculadas a los hombres. Una lástima que la documentación que tenemos aquí, que no se conozca, que quede aquí guardada. Y eso, el archivero cada vez tiene que preocuparse más por sacar la documentación fuera, por difundirla. Y aunque es muy importante el trabajo técnico, pero no sirve de nada si no hay una difusión. Empezamos en principio compartiéndolo en Facebook y como vimos que ya eran de mucho interés, nos decidimos hacer un taller bastante dinámico. El taller va destinado a alumnos de ESO y más concretamente a alumnos de segundo y cuarto de ESO, que es donde tienen en su programa curricular, está más relacionado con la historia de la mujer. Cuando tengáis 18 años, seréis todos mayores de edad. Pues imaginaros que vosotras nunca llegaseis a ser realmente mayores de edad. La mujer siempre vivía tutelada y si por lo que sea no podía estar bajo la tutela de alguien de su familia, la depositaban en alguna casa de un vecino, en la iglesia. Bueno, para que lo veamos mejor, me vais a ayudar, os voy a repartir los papeles del pleito. En el año 78 se consiguió la igualdad jurídica, pero todavía queda mucho para conseguir la igualdad social. Y eso no le queda tan lejos a ellos. Tú conoces a una chavala que va con minifarde, va con escote, ahora empiezas a salir con ella, a la mujer de esa chavala vestida así. No. No, espérate. Y luego dice, no, pero es que eso es porque está soltera. Ahora si está conmigo se tiene que ir tapadita, pues no, si la conoció así, pues sigue vistiendo como ella. Es que cuando está soltera puede ir como tú quieras, pero yo cuando estoy teniendo pareja teniendo un poco de respeto, ¿no? A la pareja. ¿Y tú, el hombre puede vestir como le dé la gana también? ¿O tiene que cambiar? Pues claro, mi Dios. Es que los hombres vestimos normales, vamos, no sé qué sé, no enseñamos nada. ¿Qué significa que cuando yo estoy soltera puedo vestir como me dé la gana, pero que cuando estoy contigo me tengo que tapar por ti? No, porque mi cuerpo sigue siendo mío y yo me sigo poniendo lo que me dé la gana. Ahí está. Yo lo que creo que lo que pasa es que las mujeres tienen el problema de que no es lo mismo, su pecho no es el mismo que el nuestro. A ti que no te gusta, pero... A ti que no te gusta, pero... No, pero me refiero al enseñarlo. Pues entonces queda más feo que lo enseñen a ella que nosotros. ¿Por qué está mal visto? ¿Eso no es machismo? Porque es así. Porque es así. Porque es así. Porque es así. Pero es que no tenemos el instinto de protegerlas, ¿no? Pero eso es lo que hemos visto, ¿por qué hay que protegerlas? ¿Por qué? Por la que si tanto te dice violencia de género, pues si estás provocando por más, ¿no? Y más si estás borrando. Pero es una excusa, ¿no? Es una excusa. Una excusa que la agreden porque va así, ¿no? No, pero... Entonces, ¿quién es la culpable? ¿La mujer por ponerse escotado o el que la agrede? Ellos son los primeros que se quejan, que acaban provocando. Y luego a ellos lo que les gusta es que los provoquemos. No sé de qué se quejan. Que tampoco es que digan que se tenga que salir de fiesta, que se tenga que salir de fiesta con un velo, sino que no vaya ahí sellándote el culo y todo. Claro. Que vaya un poquillo normal, normal, enseñando un poquillo, pero normal. Que tenga un poco de respeto a su amigo o a su esposo. No lo acabe ahora, que eso no es normal. Te pueden violar incluso si la estás provocando, que no hace falta provocar para que te violen, vamos. Yo la he tirado para que la hacía un falda. ¿Entonces la culpa no tiene ella? ¿La viola fue a provocar? No, no, no. Entonces, si tú vas a comer y falda tienes la culpa de que te violen. ¡Ble, la puta! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. El hombre se divorcia, el que sale a perder es el hombre, le quitan el coche, le quitan la casa, le quitan, le pasa la mantención, le pasa todo, y eso las madres nunca lo ven. Hay actitudes actuales que a nosotros no nos parecen machistas y que dentro de 10 años tal vez las veamos como muy machistas, lo mismo que vemos ahora actitudes de los 80 que eran tremendamente machistas, es que cualquier programa, incluso los dibujos animados, eran muy machistas y ahora lo vemos con el tiempo y se ve, va evolucionando y todavía tenemos que cambiar mucho, no hemos llegado ni mucho menos a la igualdad. Expediente X Empecé a ver la serie y hubo imágenes que me llamaron la atención y pensé que era una buena idea hacer una maqueta sobre esa imagen en concreto. Y después ya pues fue que seguí haciendo, seguí haciendo, seguí viendo la serie y me siguió dando ideas y sin pensarlo realmente desde un principio pues salió lo que se puede ver aquí. La sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga se ha convertido en una particular sala de proyección donde los espectadores pueden volver a visitar los escenarios de la mítica serie de los 90. Comisariada por Carlos Miranda, la exposición The Truth is Out There toma como campo de representación este icono de la cultura popular para reinventarlo y reconstruirlo. Un proyecto expositivo compuesto por seis series fotográficas y collage en los que la autora Isabel Rosado da vida a los típicos escenarios donde los agentes especiales Mulder y Scully solían investigar aquellos extraños sucesos sin resolver. En realidad yo cuando lo empecé a hacer no tenía ninguna intención más allá de divertirme yo misma y hacer una escenografía que me gustase. Pero después sí que me di cuenta de que foto tras foto todo iba teniendo un sentido narrativo. Pero en realidad no es un sentido narrativo cerrado en el que yo cuento una historia que tiene un principio y un final, sino que según cómo se conjugue, según cómo el espectador también lo mire de principio a fin, según él lo establezca, puede tener una lectura u otra. Yo empiezo haciendo a lo mejor un mueble y ese mueble me lleva a hacer una estancia, una habitación y voy poco a poco construyendo una escenografía que después ilumino y hago diferentes fotografías con el móvil, con la cámara, probando a ver qué posibilidades me da. A partir de materiales como cartulina, tela u otros elementos reciclados, la artista recrea escenarios basados en la serie que transitan entre lo real y lo imaginario. Maquetas hechas a mano que ella misma ilumina y fotografía para documentar cada caso. Misterio, conspiración, crimen, vida extraterrestre, fenómenos paranormales... Todo un universo ficticio de casos cerrados, de los que sólo queda el rastro de estos documentos artísticos. Una vez obtenidas las imágenes, las maquetas son destruidas. Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, Isabel Rosado ya ha sido seleccionada en numerosos certámenes y exposiciones nacionales. Y es que, gracias a su particular lenguaje plástico, la verdad continúa ahí fuera. Terminé la facultad en diciembre del año pasado y desde entonces he seguido produciendo. De hecho, la exposición esta es todo el trabajo que he hecho justo después de terminar la facultad. Lo que pretendo es seguir haciendo por mi cuenta, quizá buscarme algún trabajo con el que pueda permitirme seguir haciendo esto un poco como hobby. Pero realmente yo quiero hacer de esto mi profesión y viendo las posibilidades, echando becas, concursos, siguiendo un poco la línea de trabajo en lo que estaba haciendo hasta ahora, que creo que es donde me siento cómoda, aunque siempre intentando no quedarme en donde estoy cómoda, sino intentar siempre ir un paso más allá. Cuando se habla de este tema se cree que son actos de violencia por haber perdido el control. Bueno, una situación de interacción con su pareja, pierden el control y cometen el acto violento. Sin embargo, nuestros resultados están indicando que no, que el control lo tienen, que realmente son personas que pueden inhibir su comportamiento, son poco impulsivos, pero sin embargo sí son muy inflexibles.